¿Sí? ¿Vamos? Ah, parece que ahora sí. ¿Hello? ¿Uno? ¿Uno? ¿Dos? Ahora sí. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, miña Álvaro. Tanta hospitalidad, tanto cariño, tanta agresividad y de veras que estoy completamente agradecido al doctor Benina, rector de la Universidad Americana de la UAM, a todo el clavos profesores y estudiantes, a Clark, a Banfro, a El Nuevo Diario, ¿verdad? Todos los patrocinadores lo que han hecho posible que este evento de EmprendedFest se lleve a cabo. Me encanta el título porque yo creo que realmente nosotros todos en la vida tenemos la oportunidad de ser emprendedores, de ser líderes de nuestros destinos y no nos damos cuenta de eso a menos que un día conscientemente nos preguntemos ¿por qué no lo somos? O alguien en nuestra cara se atreva a decirnos ¿por qué eres simplemente un seguidor y no un líder? Entonces, uno de los grandes no problemas, pero yo diría conflictos que tuve cuando me registré en Twitter, creo que fue el 7 de abril del 2009, no existía Cala como programa de televisión, pero Cala siempre ha sido mi apellido y en ese momento ya estaba en CNN, entonces decidí a fin de esa cuenta Cala CNN, sin saber qué vuelta daría la vida, ¿no? Y recuerdo que en ese momento yo le dije lo único que no me gusta de esta red social es que es un poco, no sé, extraño de que a los que empiezan a sumarse le llamen followers o seguidores, porque casi siempre yo he tenido un concepto conflictivo con el tema del liderazgo, crecí en un país comunista donde el tema de ser líder yo lo asocié durante toda mi educación como un tema de liderazgo político, de gobierno, hoy entiendo que líder es mucho más, ¿verdad? que política o que economía, o sea, líder implica en estar conscientemente en control de nuestra vida, de cómo escogemos el camino que creamos, yo no sé si la mayoría yo me imagino que sí, creer en Dios, pero yo creo en Dios y siento que Dios nos da el líder de Dios para co-crear la ruta de nuestra vida y nos pone también un campo a ser blanco para que nosotros seamos artistas de nuestro propio camino, por eso esta conferencia se llama El valor de lo intangible, porque en la revolución industrial cuando comenzó la tecnología a despegar, ¿verdad? los activos de las empresas eran físicos, lo que se podía contabilizar, lo que iba a las hojas de la contabilidad de una empresa y el valor de una empresa por muchos años radicaba un gran concentraje en eso, el grupo de capitales y todo lo demás que era posible de contar. sin embargo, hoy en día y ahora más que nunca con la existencia de las redes sociales una marca, una empresa, el éxito de una organización y de nosotros como personas que somos entidades corporativas queramos o no porque vivimos en sociedad depende mucho de un capital aparentemente intangible lo que muchos expertos llaman los activos intangibles capital humano, capital estructural, capital de relaciones de una empresa o de una corporación y eso nos hace distinguirnos de los demás como marca porque cada ser humano que camina por este mundo es una marca, va cargando su identidad, cómo se proyecta ante los demás, cómo es percibido por los demás. Entonces, lo intangible vamos a descubrir a través de esta conferencia que no es invisible y que si a lo mejor realmente es difícil ponerle un precio ya cada vez más la humanidad y la sociedad se acerca a entender que es algo con lo que no podemos divorciarnos, con lo que tenemos que hacer una comunión consciente de qué cosas nos aportan en la vida en lo material y nos hacen exitosos pero qué otras cosas si no las cultivamos van a impedir que ese éxito aún sea mayor del que nosotros soñamos o el que aspiramos yo les invito para los que sienten la necesidad que me gustaría que fueran todos de invitar algo de esta conferencia que lo hagamos en dos momentos muy particulares uno es este primer momento arroba cala cdm arroba cala son las dos cuentas del pajarito azul oficiales que el técnico ni siquiera no le van a pedir que están aquí en esta conferencia en el presente tres háganle hashtag a one también aclaro a one pro y al nuevo diario ¿verdad? porque aquí después que lo hagan en este momento dediquen toda su atención a lo que vamos a compartir va a ser interactivo yo les prometo que voy a tratar de ganar lo sumemos los testos posibles durante este tiempo pero si quieren cuidar háganlo ahora y al final de la conferencia porque lo que vamos a hacer yo creo que tiene interesantes dinámicas para compartir con ustedes en esta oportunidad facebook galas en el también para los que quieran conectarse y yo quiero comenzar la reflexión de esta noche preguntándoles aquí quienes vinieron de manera voluntaria a Emprended Press levanten la mano de manera voluntaria ok bajen la mano parece ser la manía quienes vinieron porque el profesor el decano la decana de la facultad el jefe les invitó y no voy a decir que los obligó pero que el digo ven porque a lo mejor hay algo interesante que puedan ver levanten la mano por favor señores no tengan feo levanten la mano no pasa nada mira una chica en el fondo por allá ok o sea que yo diría que realmente es un porciento como de un 2% por las pocas manos que he visto quizás menos los que no vinieron por voluntad propia me voy a enfocar en todos pero voy a tratar de que ustedes no se duerman sobre todo los que están sentados están parados van a tener más dificultad para dormirse están más cerca además de la puerta para salir sin que nadie se dé cuenta y la reflexión inicial es ¿eres buen escucha? yo hago esta pregunta a ustedes y quiero que piensen y levanten la mano los que se atreven a decirme si soy un buen escucha levanten la mano muy bien o sea que hay varias no llega a la mitad yo diría que hay como un 15% de las personas en esta sala que se consideran buenos escuchas muy bien de eso vamos a hablar porque es una de las cosas intangibles pero antes de pasar ¿verdad? al éxito yo quiero conversar con ustedes a ver tres voluntarios que quieran venir a interactuar conmigo a ver la chica ajá un caballero por favor un caballero que pueden ser venga usted venga usted caballero y la de negro a ver venga muy rápido cuidado con las cámaras vamos a ver con las cámaras que van a sacar a alguien así vamos a necesito como les dije les apriento esto es una dinámica por lo tanto necesito que pienses y son buenos escuchas y dedique atención ¿verdad? vamos a ver tu tu nombre Ana Salme Salmerón Ana Salmerón ¿quién eres Ana? ok ahora se ha entendido perdón Ana Salmerón es el nombre la segunda pregunta fue ¿quién eres? soy María ¿quién eres Ana Salmerón? ¿quién eres Ana Salmerón?